Santiago Matías. Santiago Matías es una figura de una gran dimensión. Pero ahora, de manera especial, está sonando acá en San Francisco de Macorís. Un grupo de jóvenes con todo su derecho han decidido dedicar un torneo de baloncesto en esta localidad a el joven empresario. Esto ha traído consigo muchas contradicciones porque algunos dicen que él no es un ejemplo para la juventud. Dicen que Santiago Matías no es un ejemplo para la juventud, que no es el mejor norte a seguir y que no se entiende cuáles son los méritos para ser reconocido y dedicarle un torneo de baloncesto acá en nuestra provincia. Tuarte. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el estilo con lo que este joven promueve. Podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? No nos gustaría el sensacionalismo. Repito, su estilo contradictorio. Es una persona que sabe cómo llamar la atención para sus medios. Ha tenido grandes contradicciones, grandes pugnas, incluso con la justicia. Le quitaron una ficha. Pero independientemente de eso, hay que reconocer que es una persona fajadora y que viene de abajo y que ha logrado que en poco tiempo lo que figuras que están en la comunicación, que tienen 20 años o más en la comunicación en República Dominicana, no han logrado. No han trascendido en la magnitud que Santiago Matías lo ha hecho. Entonces, partiendo de esa premisa, en ese contexto, yo entiendo que sí. Si en otros lugares se lo han reconocido, lo han reconocido a nivel nacional, hasta le han entregado premios soberanos y los reconocen a nivel internacional, ¿por qué no reconocerlo acá en San Francisco de Macorís? Nadie es perfecto en la comunicación ni en la vida. Y él ha demostrado que es una persona bajadora, repito, un emprendedor de la comunicación y que la nueva comunicación, la comunicación más activa, la comunicación de las redes sociales, él ha sabido capitalizarla y la ha llevado a lugares extraordinarios, a otra dimensión. Entonces, hay que dejar la mezquinda y reconocerlo en su justa dimensión. Amigas y amigos, las redes sociales.